Muy buenas tardes, ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompañan. Aquí en Milenio Televisión le comento, la imagen de satélite nos muestra condiciones de nubosidad en gran parte del territorio nacional. Y es que le comento, y ya se lo habíamos dicho desde días anteriores, condiciones de nubosidad estarían afectando gran parte de la República Mexicana por humedad que ingresa desde el Pacífico. Como podemos observar, un poderoso sistema de baja presión que ha estado provocando que ingresen numerosos flujos de humedad desde el Pacífico hacia el occidente, centro y hacia el sur del territorio nacional. Condiciones que van a estar afectando el día de mañana con un cielo de nublado, nublado variable. Aumenta incluso la probabilidad de lluvia hacia Manzanillo, hacia el área de Morelia, además en Querétaro, en Tlaxcala y por supuesto también hacia el área de Oaxaca. Medio nublado para Cuernavaca, latente a la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica el día de mañana. El día de mañana, igual para el área de Acapulco, para el área de Ixtapa y un cielo con escasa nubosidad va a continuar dominando en el área de Huatulco con valores cerca de los 34 o de los 35 grados centígrados. Le comento lo más destacable sin duda alguna, la llegada de este sistema frontal. El día de ayer se reportaron condiciones de escasa nubosidad y temperaturas incluso ligeramente calurosas, valores hasta los 28 o 30 grados centígrados en gran parte del noreste del territorio nacional. Pero con la llegada de este frente frío, interactuando con un sistema de baja presión en la altura o una tormenta invernal, ha afectado con condiciones de nubosidad, de lluvia, por supuesto. Al interactuar con humedad del Golfo de México también ha generado ese incremento en la nubosidad y un descenso importante en los valores. Algo de viento proveniente del norte que continúa soplando en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Un panorama muy distinto al que se había registrado en el transcurso de los últimos días. Para mañana esperamos un cielo medio nublado hacia la zona fronteriza del estado de Tamaulipas, pero temperaturas frías durante la mañana, valores cerca de los 10 o de los 11 grados. Por la tarde vamos a estar alcanzando los 18 o los 20 grados centígrados. Mientras que para la mitad sur se va a mantener latente la probabilidad de lluvia, aunque de forma ligera, de forma ocasional en gran parte de Nuevo León. Por supuesto también hacia gran parte del estado de Coahuila, estas condiciones de nubosidad y precipitación en la zona del altiplano, al menos para el área de Durango, Zacatecas, Aguascalientes. También esperamos condiciones de cielo completamente cerrado para este próximo viernes y alta probabilidad de lluvia. En el área de Chihuahua, nublado variable, latente la probabilidad de precipitación. Le comento temperaturas frías, valores cerca de los 3 o de los 4 grados. Hay que hacer hincapié, no descartamos algo de nieve o bien agua-nieve, especialmente en las sierras o en las zonas montañosas del norte, del noroeste, del territorio nacional. Así que hay que tomarlo en cuenta. Por lo pronto en la Ciudad de México el día de mañana, 7 a la mínima, 21 alcanzando en el transcurso de la jornada. Cielo medio nublado, la probabilidad de lluvia, aunque de forma ligera, de forma ocasional está latente. Igual para el sábado, ya por ahí del domingo las lluvias tienden a desaparecer. Mientras que en la sultana del norte, condiciones de nubosidad, de lluvia y viento proveniente del norte continúan afectando, al menos para lo que resta de este día. Un descenso importante en los valores después de que el día de ayer estuvimos alcanzando cerca de los 26 o 28 grados durante esta jornada. Las temperaturas cerca de los 9 o de los 10 grados centígrados en el transcurso de esta tarde. Para mañana, día en la mínima, 14 alcanzando en el transcurso de la tarde como temperatura máxima. No tienden a incrementar mucho los valores. Cielo completamente cerrado y alta probabilidad de lluvia o de llovizna. Hay que tomarlo en cuenta también para este próximo sábado, por supuesto para el domingo. Mínimas en los 12, 13 grados y máximas alrededor de los 16 o de los 17 grados centígrados. 10 con 20 en la perla tapatía, nublado variable, latente la probabilidad de lluvia, de actividad eléctrica para el día de mañana. Condiciones que se van a extender prácticamente durante todo el fin de semana. Hay que tomarlo en cuenta porque estas lluvias pueden reportarse en cualquier lapso del día. Y ahora le hacemos un vistazo al pronóstico para el área de León, donde también esperamos un cielo nublado variable, latente la probabilidad de lluvia, aunque de forma ligera, de forma ocasional, temperaturas cerca de los 18 o de los 20 grados centígrados para viernes, sábado, y por supuesto también para este próximo domingo. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Que tengan una estupenda tarde, quédense bien informados, por supuesto, aquí en Milenio Televisión.